¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo el vídeo de la mejora del personaje Máquina de Guerra que viene como la mejora principal del mes de junio y pues a ver, vamos a ver qué tal, este personaje ahora tiene cargas persistentes y primero vamos a leer sus habilidades y después vamos a la pelea a ver, primero vamos a leer su duplica último recurso cuando la vía máxima baja del 15% Máquina de Guerra activa su rutina último recurso para hacer lo siguiente Obtiene dos efectos pasivos de furia, cada uno le otorga 315 de fuerza de ataque Estos efectos se pierden cuando Máquina de Guerra acierta golpes Obtiene dos ataques pasivos de regeneración, cada uno restablece 1081 de vida en 15 segundos Ok, básicamente le curaría como 12.000 puntos de vida y estos efectos se pierden cuando Máquina de Guerra recibe un impacto Ok, para que esté duplicado pues va a tener, bueno para que regenere va a tener que estar duplicado Y a ver, habilidades siempre activo, comienza la lucha con una mejora de robustez indefinida Comienza la fuerza de armadura en 3575 Cargas persistentes, tiene hasta un máximo de 5 cargas Máquina de Guerra comienza cada misión con 2 cargas persistentes Las cargas se pueden consumir en la pantalla prelucha para activar uno o más potenciales de arsenal Consultar más abajo Cada potenciador dura una lucha, no se acumula y lo pueden usar otros personajes tecno Eso está interesante, de que lo pueden ocupar otros personajes tecno Está muy bien, está muy bien Ganar una lucha con Máquina de Guerra otorga una carga de más de una carga extra Por cada personaje de la etiqueta de héroe en este equipo Ok Potenciadores de arsenal Habilidad prelucha Los atacadores tecnológicos obtienen un más 10% de fuerza de ataque Cuando un potenciador de arsenal está activo Oh, que interesante Obtiene 2 cargas de depuración Cuando un personaje con depuración sufra una desventaja Esta se purifica de inmediato y se elimina una carga de depuración Ya, fortificación Obtiene resistencia energética equivalente a su fuerza de armadura Ok Eso está interesante, porque lo puede hacer inmune a muchas cosas Porque tiene mucha fuerza de armadura Escaramuza Obtiene hasta 300% de fuerza de ataque en base a la actual fuerza de armadura Y las desventajas, excluidos los atormentos Obtiene un más 20% de duración ¿Ya? Ataques fuertes Actualiza todas las desventajas personales Excluidos los atormentos en el oponente Enfriamiento cada 20 segundos Los sobreataques La autofocalización avanzada impide que los oponentes puedan erudir Oh, interesante eso Esos especiales no se pueden evadir Su ataque número 1 El fuego represor de la ametralladora Otorga a cada disparo un 100% de probabilidad de infligir una desventaja de represión Que reduce la tasa de poder de combate en un 10% durante 10 segundos Este efecto se aplica a los golpes bloqueados Cargas máximas 5 Cada disparo tiene un 100% de probabilidad de infligir una desventaja de rotura Cada uno inflige 1500 de daño físico en 5,59 segundos La probabilidad de infligir rotura aumenta en un 100% por cada desventaja de demolición en el oponente Arsenal Cada desventaja de represión aplicada elimina también un efecto de eficiencia del oponente El poder número 2 va a dejar de emolición El poder número 3 va a turdir y a la vez va a ganar la furia pasiva Ok, bueno, vamos a activar sus habilidades peluchas que considero que la mejor es la de acá Potenciador de arsenal escaramuza Los atacantes tengas en la lucha obtienen hasta un 15% de fuerza de ataque En base a la fuerza de armadura y las desventajas Bueno, vamos a activar esta Y también vamos a activar a ver cuál La primera pelucha, ¿ya? Bueno, vamos a darle la pelea acá A ver qué tal Yo ya les estoy probando ya Al inicio no lo entendía tanto Pero después me di cuenta de su modo de juego Tu modo de juego es básicamente Es muy lento la verdad Es medio aburrido jugar con él Pero ahora lo que tenemos que hacer es Primero dejar dos demoliciones en el rival Y posteriormente vamos a lanzar un especial 3 ¿Por qué? Porque el poder 3 te indica lo siguiente Cuando tú... Bueno, que tú vas a ganar una furia pasiva Pero si tienes más demoliciones en el rival Vas a ganar una extra Entonces el rival a tener dos demoliciones Y al lanzarle poder 3 Pues vamos a ganar tres furias pasivas Y ya con eso El máquina de guerra va a estar pegando bastante Bastante bien Así que bueno Primero lo que tienen que hacer es lanzarle a poder 2 Justo antes de que lleguen a la barra 3 Así como ahora Listo Primer poder número 2 Ahí dejamos unas desventajas de demolición Y cuando esas desventajas de demolición Esté a punto de expirar Vamos a lanzar un golpe fuerte Porque el golpe fuerte actualiza todas las desventajas Así que bueno Ahí con cuidado Por ejemplo Acá me da chance para lanzarle otro poder 2 Y ahí le dejé dos demoliciones Listo Ahora sí Golpe fuerte Bueno, ahí me adelanté un poco Era para esperar que es que Que estén por vencerse Porque Quién sabe si no llego a mi poder 3 A ver La cosa es llegar al poder 3 Para ganar las furias pasivas Hay que hacer un poco rápidos acá Igualmente tengo el icono Para actualizar las desventajas de demolición Cualquier cosa A ver Justamente acá Listo Golpe fuerte Y ya Ahora sí Voy a lanzar poder 3 Y quiero que vean esto A ver Listo Poder 3 El poder 3 Lo va a turdir Pero a la vez Nos va a dar las furias pasivas Que de eso va a depender El daño de máquina de guerra Y lo vamos a ver justamente Ahora Quiero que vean los golpes Que va a comenzar a dar Este personaje 16.000 de golpes Ya te das cuenta Que pega bastante Con 3 furias pasivas Pega bastante Es una barbaridad Lo que está pegando 16k de golpe básico O sea Wow Y eso que estamos sin suicidas A ver Quiero ver este poder 2 A ver Boom Ok No fue crítico Pero Terminamos la pelea En 129 golpes Pero lo que sí Es que no me gusta Es que su estilo de juego Es un poco lento Por ejemplo Para No sé Una misión normal Va a ser medio lento Su estilo de pelea A ver Ahora sí Vamos a probarlo Otra vez en la variante Ultron Porque no se me ocurre Dónde probarlo En el acto 6 La verdad Así que bueno Vamos por allá En la variante Tecnos Pero esta vez Vamos a ir al Habbo que le mencioné En el video De Ultron Que por cierto Si no la han visto También lo pueden ver Ya lo subió hace como media hora Y a ver Vamos por acá Estoy llamando Este equipo de sinergias Que Viuda y Henda Son sinergias nuevas de él Que le ponen sus habilidades Y de Mr. Fantastic Que es para dejar A Icon eléctrico Bueno Vamos a ir por este camino Ya que en este camino Está el Habbo Que queremos darle Ahí lo pueden ver El Habbo que está por el final Y ahora vamos a ver Que tal es Este vernaje En una misión normal Ya porque en reino Como tienen tanta vida Si nos da chance Para ganar las furias De una manera más normal Pero acá como no tienen Tanta vida Vamos a ver Que tal se desenvuelve Ya Vamos a ver Que tal A ver Simple lucha De hecho Vamos a ver Vamos a ver Que onda A ver A ver A ver A ver Mira como te das cuenta Mira De los golpes Que pegaba 16k Comienza a pegar De 3k O sea Es muy poquito La verdad Muy muy poquito Entonces mira Es medio lento El estilo de pelea Para que te voy a mentir Es lento Porque para llegar Al poder 2 Lanzarlo dos veces Es muy muy lento Esa parte Pero bueno Ni modo A ver Ahí le voy a lanzar Mi poder 2 Le hizo demolición Y ahora si me toca Llegar al poder 3 Pero mientras Llego al poder 3 Pues ya lo voy a Derrotar Prácticamente ¿No? Entonces como que No lo veo tan funcional Para este tipo De peleas cortas Porque mira Creo que no me voy a alcanzar Para llegar al poder 3 Ya lo voy a matar Ya Yo creo que este personaje Está hecho para Contenido donde tenga Mucha vida Fíjate Yo creo que ahí es donde Se va a desenvolver Mucho mejor Ay mierda Mierda No 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 Bueno Lanzo mi poder 3 Aquí tengo que hacer Rápido Porque quiero Actualizar las ventajas De demolición A ver Ahí está Ok Al ajuste Y pues ya Como te digo En peleas cortas No lo veo tan bien La verdad La verdad ¿Para qué puedo mentir? No lo veo tan bien De hecho Uff Para llegar hasta el hub Va a ser un sufrimiento Saben que Yo no quiero La verdad Probarlo acá Porque como ven Las peleas No tienen chistes Jugar así Es para contenido Donde tenga mucha vida A ver Voy a probarlo En el laberinto de leyendas Ya A ver Voy a probarlo En el laberinto de leyendas Vamos acá En laberinto de leyendas Puede servir Contra Starlor A ver Quiero ver en cuántos golpes Se lo baja Pero voy a jugar De una manera especial Voy a intentar llegar A las 5 furias pasivas Ya Acá si voy a meter Al maeto blanco Porque ven que acá Tienen flexibilidad A ver Magneto blanco Mira acá está La sinergia De De la De acá Esa no me sirve Me sirve más La de Heindel creo Si Me sirve más La de Heindel Bueno Vamos a quitar Este Vamos a meter A Heindel Listo Ahora vamos a ver Qué tal es En el laberinto de leyendas De este esbernaje Porque lo veo Para peleas largas La verdad Como pueden ver En peleas cortas No se ve tanto Su potencial Vamos a darle Al El Starlor Que tiene 3 millones de vida A ver Qué onda Con este personaje A ver Vamos a activar Primero la pelucha En el laberinto blanco Vamos a activar También las peluchas De nosotros Y ahora sigue Vamos a darle Vamos a darle A ver Voy a ver Si es que puedo llegar A las 4 emuliciones Posteriormente A las 5 furias pasivas A ver si me alcanza Ya A ver Por ahora Me está gustando Mucho más La mejora De Ultron Sinceramente Lo veo Para Para peleas Más cortas Creo que Imagina de guerra Fue diseñado Para peleas Más largas Vamos a ver Qué onda Bueno Ahí me evadió Ni modo En el laberinto Ya saben Que evade Ok Primero poder Número 2 Ahí está La demolición Ahora sí Otra vez Ay no No me interese Que estuvo Vamos Ya Listo Ve 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 Amar Estoy con una suerte Hoy día Ya Golpe fuerte Listo Además Su forma De interactar De él Es mega rara Como que Como que no No facilita Tanto Esto A ver Otra vez Poder Número 2 Eso sí Está muy Raro Se supone Que debería Dejarle Otra Demolición Está Rarísimo La verdad Fíjense Porque dice Que puede Dejar Hasta un Máximo De 4 Demoliciones Eso sí No entiendo Bueno Voy a lanzar El poder 3 Ya A ver Ahí está Lanzamos El especial 3 Y acá Vamos a ganar Las 3 Furias pasivas 35k De golpe fuerte Miren eso Nada más Lanzalo Lanzalo Sí Como les digo Es para peleas Largas La verdad Para peleas Largas Dale 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 Golfe fuerte A ver Quiero ver Qué pasa Si lanzo Pueros Ahora Nada Eso está Muy mal En su descripción Dice Va a dejar 4 Demoliciones Pero nada más Deja 2 Eso no me gusta Pero ya Ya le agarré La onda Se suele pelear Ya Ya le agarré La onda Es para actualizar Las desventajas De demolición Y poder 3 Es nada más Eso Comenta ahora Otra vez Poder 3 Tengan en consideración Que esta está La última 3 millones De vida Al final Vamos a ver Con cuántos Golpes Se bajamos Ya Y también Que ese Poder 3 Le suman Como 20 Golpes Creo A pedir Golpe fuerte 35k Otra vez Mira Nada más Vamos No me bajas Tanto Tengo unos básicos Muy fuertes La verdad Mira 35k De básico Wow Bueno De golpe fuerte No Pues otra vez Llegamos al poder 3 Si así Es el estilo De pelea De este personaje Poder 3 Tras poder 3 Y golpe fuerte Pero vamos De este A las justas Ok Pues si Efectivamente Yo lo veo más Para peleas largas Que para peleas cortas En peleas largas Es donde se va a ver El real daño Como pueden ver Justamente En esta pelea Ahí está Vale Voy a intentar Arrinconarlo Y hacerle Gancho tras gancho Ya A ver Justamente Ahí Lánzame tu poder 1 Lánzame tu poder 1 Lánzame tu poder 1 Lánzame tu poder 1 A ver A ver A ver A ver Lánzalo Lánzalo Carajo Quería hacerle Alguna técnica A ver Bueno Trabo el game Raro Trabo Raro Se trabo el video Pero acá me sale Que se ha conectado A la pantalla Bueno ni modo Ya se vio Ya todo el daño Posible De ese personaje Y pues como les digo Si es para peleas largas La verdad Por ahora La mejora que más me gustó Fue la de Voltron La de Bonimau Todavía no la he probado Pero ya Me tengo que ir a almorzar Así que Este video saldrá Más noche todavía La mejora de Bonimau Y pues ya amigos Ese sería el video De Máquina de Guerra Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar su like Y ya Chau chau